Música 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 Yo estoy armado, voy a empezar a disparar a medio mundo, así que... Música Si, ya han venido otros con ese mismo cuento y le estoy diciendo que hoy no estoy para eso El apellido se trae a una pareja joven desencasada, una clase media ella se enferma y le doy una condición al corazón que necesito una cirugía súper cara para que pueda tener una vida normal, si no, puede morir Ay, mire, no me diga con ese cuento A mí también me dijeron que yo era lo más que quería en este mundo y me pegaron cuernos, así que váyase con ese cuento por otro lado, porque realmente quiere el dinero Pero ellos no tienen seguro médico ni dinero para conseguir la cirugía, entonces el esposo, que es el personaje de Jorge que hace cargo en su desesperación por no conseguir el dinero, pues él decide robar un banco Música Música Otro robo se registra en el Banco Nacional en la sucursal de Atorrey Pues La Espera y Desespera es uno de los dos proyectos que ganó la convocatoria de Colab a la Corporación de Cine que en el proyecto que se elegía se le otorgaron 250 mil dólares y tú tienes que hacer una película con ese presupuesto Se escogieron dos proyectos La Espera y La Granja de Ángel Manuel Soto Nosotros somos los primeros en salir y de ahí surgió, gracias a la convocatoria de Colab Usted me está pidiendo que le ayude a robar No, usted no al banco Música Importante ¡El banco! ¡Rápido! Tranquilo Estamos para servirle Música 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 Música